Un tema que viene, por supuesto, de lo que todo el mundo está comentando hoy en la República Argentina, el debate presidencial, el primero de ellos, y la pregunta rápida antes de presentar a los próximos invitados, ¿hubo ganador anoche o no? No, dicen que no. Para mí no hubo ganador, claro. No, 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 pero sí hubo perdedores. Hay que ver cuál fue la intención de cada candidato, yo creo que a partir de ahí, nuestros invitados lo van a poder decir, pero a partir de lo que se trasaron en el objetivo, ¿cuál fue el resultado que lograron? Bueno, vamos a ver qué dicen los invitados porque tienen una lectura muy especial respecto a lo que ha sido el debate presidencial realizado en Santiago del Estero. Sofía Chini es politóloga de la Universidad Católica de Córdoba, nos está acompañando Sofía, bienvenida y buenas noches. Hola, muy buenas noches, Julia, y a todos los panelistas. Y José Norte es doctor en Ciencias y Tecnología, también análisis Big Data, también puede dar su mirada respecto a lo que ha sido el debate de anoche. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, trasladamos la pregunta a ustedes, después vendrán las preguntas de los periodistas de Perfil Córdoba. ¿Hubo ganador anoche, Sofía? Para mí no hubo ni vencedores ni vencidos, digamos, parafraseando un poco, ¿no? Creo que más allá de las estrategias que pudieron haber, creo que estamos celebrando 40 años democracia, donde el debate fue una herramienta más de esta democracia, ¿no? Donde nos permitió, con esos famosos 40 puntos casi de rating que acusaron anoche que estaba sucediendo durante esas dos horas de debate, nos permitió amplificar, si se quiere, el conocimiento de las propuestas o de las posturas de los candidatos. Ahí creo que en esas cuestiones hay que revisar, obviamente, las modalidades de debate, cada año los formatos, que es lo que también permite, ¿no? Es playarse, digamos, a los candidatos sobre los minutos que tienen para debatir sobre los temas que fijaron. A algunos nos quedó sabora poco, quizás, no sé, José, a los analistas, nos queda un poco de sabora poco el tiempo, quizás, que tuvieron, la cantidad de réplicas, donde se agotaron muy rápidamente en economía, donde quizás también hay ese intento como polarizar, así que... Se quemaron la pólvora de entrada los muchachos. Se quedaron todos ahí y quizás hubiese estado bueno escuchar las propuestas o verlos debatir en los otros temas también, como fue educación, por ejemplo. ¿Y eso fue estrategia o falta de training? Yo creo que ahí fue, por un lado, sí estrategia de polarizar, obviamente, entre lo que... No, digo, por economía, por agotar, algunos agotaron todo en economía. Sí, fue por una estrategia, obviamente, porque es uno de los temas, obviamente, más candentes, digamos, que atravesa la ciudadanía argentina, en estos momentos de crisis económica que están pasando con los datos que tenemos de pobreza y quizás, bueno, José pueda darnos más datos sobre lo que él estuvo analizando, pero creo que sí, eso fue uno de los primeros temas que sucedió, ¿no? Que primero todos intentaron polarizar o combatir ese primer tema, que fue la economía, pero que, lógicamente, después, algunos se quedaron cortos como para poder seguir escuchando las otras propuestas, por ejemplo, en educación, el famoso tema de los vouchers. Como una sola réplica. Una sola réplica. Sí, es cierto. Nada más. ¿Sorpresas del debate? ¿Qué cosas le dejaron sorpresas? Creo que todos estábamos esperando a ver cómo reaccionaba Milley ante por ahí algún parito que le hicieron pisar, pero, bueno, no pasó eso. Yo creo que quizás tenemos un Milley muy controlado, algo que por ahí no se esperaba para el personaje, digamos, que ha acusado a ser, al menos mediáticamente y en las redes sociales. Obviamente que quizás hubo algunos palitos, ¿no?, de parte de Miriam Bregman, por ahí quizás alguna Patricia, que intentó ver si podía tirar un poquito la lengua, tirar un poquito más la personalidad de Javier Milley en esos momentos, pero no, estuvo bastante controlado. Quizás fue mucho más la comunicación no verbal de él, ¿no?, en los momentos en los que no tenía el micrófono cerrado, con algunas gesticulaciones o por ahí hacia el final. Pero había acabado los derechos de réplicas y hacía gestos con la cara. Hacía gestos, ¿no? Todos esperábamos ese, digamos, ese punto de ebullición quizás de Milley, diciéndoles casta, ¿no?, o gritándoles que no sucedió. Y, por otro lado, yo creo que también fue una sorpresa que Sergio Massa no estuviera tan golpeado, digamos, en este debate, más en lo económico. Salió, digamos, varios analistas coinciden que ha salido bastante airoso, digamos, ¿no?, de esta situación. Y yo creo que un impacto quizás no esperado al 100%, que se puede ver de forma positiva como negativa, fue quizás al gobernador de la provincia de Córdoba, a Juan Schiaretti, en cómo la repercusión del posicionamiento, de tomar el ejemplo de Córdoba, saltó en esta comunicación de memes inmediata, digamos, durante el momento del debate, que siguió durante todo el día de hoy, porque cada vez, digamos, la fábrica de memes ha sido impresionante, ¿no? Ahí está bueno, José, linkear eso que está contando Sofía. ¿Cómo analizás ese dato en particular? El posicionamiento que logró Córdoba en las redes ligado a esto de los memes y que hoy varios analistas digan, bueno, Schiaretti cumplió el objetivo de posicionarse, de mostrarse, de hacerse conocer un poco más. Digamos, voy un poquito por atrás. Creo que el gran ganador, para mí, desde el punto de vista más relacional, si se quiere, fue Schiaretti. Te voy a explicar por qué. Él planteó, con Miley, con Patricia y con Mase, que cualquiera de los tres que gane, él va a estar apoyando al gobierno. O sea que, políticamente, la lectura que hizo y que hace, es más, Miley le tiró un palito, dice, si yo soy presidente... Tira un centro. Y le dijo, vamos para adelante. Ahora bien, a nivel de redes, hay de todo. Evidentemente, hay todo un trabajo de memes y que, bueno, hoy, bienvenido a Córdoba, que, básicamente, el resumen sería, Córdoba es igual a Suiza. Ese fue el resumen de todo lo que pasó en las redes, desde ayer a la noche hasta ahora y sigue, ¿no? Y, obviamente, mucha gente lo tomó con mucho sarcasmo. Evidentemente, saltó el tema de los docentes, el tema de los jubilados. Bueno, hay ciertas cuestiones que todavía siguen estando ahí en ebullición. Pero, desde el punto de vista, digamos, siempre siguen trabajando esa cosa de Córdoba igual a Suiza. Y quedó ahí, se instaló, logró el objetivo. Vamos a ver cómo sigue el próximo debate. Para mí, digamos, un poco comentando lo que había dicho la compañera, creo que estuvieron todos muy preparados. Había preguntas y respuestas, nadie, ninguno se descolocó con ninguna pregunta. O sea, estaba todo muy bien coaguchado, digamos. El guión, todos respetaron el guión. Leían mucho, ¿no? Sí, nadie se salió. Muchos leían. Yo creo que están tratando de provocar a mi ley, porque es justamente el error no querido, porque ya llegó a su tope y ahora están esperando que baje, no que siga subiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que lo que va a pasar ahora es, domingo que viene, va a ser para alquilar balcones, como dicen en España, porque va a ser muy interesante. Ahora, ¿incide en el voto lo que vimos ayer y ese diálogo con las redes? Sí, totalmente que incide, porque en definitiva ellos, digamos, ¿qué pasa? Evidentemente, cada partido tiene su lectura, cada candidato tiene su lectura, pero en el fondo, lo que están intentando, de alguna manera, no es manipularnos mentalmente, porque además están los algoritmos que permanentemente nos van tirando cosas para que nosotros, digamos, hacen lo que se llama un refuerzo cognitivo. O sea, a vos te gusta esto, yo te voy a dar esto, no te voy a dar lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está pasando en estos momentos es que, si vos tenés cierta afinidad hacia el movimiento Milley, y te va a empezar a tirar cosas de los jubilados, de la gente pobre, de esto, de lo otro, de los leones, vengo a rugir, vengo a despertar, ovejas, leones. Y vas a ver que permanentemente están ahí, llenándote esto de una manera intensa, y donde más influencia tiene, nosotros lo tenemos súper medido, más 16 hasta 30, Instagram, a full. De 23 hasta 16, más fuertemente lo que es TikTok. Pero terrible, o sea, estamos hablando de spots gratuitos de 15, 20 segundos, donde el impacto que tiene mediático Javier Milley es terrible. Por eso, José, ahí digo, parece que en redes, el ganador, en redes, que es un terreno de Milley, el ganador inesperado fue Chiaretti. No, nosotros lo medimos... En términos del posicionamiento, al menos. Sí, sí, desde el punto de vista del posicionamiento, sí, desde el punto de vista de... Porque después nosotros, apenas terminó el debate, hicimos una encuesta a nivel nacional, con más o menos 32.000 casos. Primero fue Milley, no sé si se puede compartir la filmina, es la última. Primero fue Milley, luego siguió Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti, y nosotros poseemos una pregunta, no me gusta ninguno. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí, pero sería el último slide, a ver si podemos ir al último slide. Bueno, puede ser a menciones en Twitter. Sí, eso es todo lo que pasó en tiempo real, ¿no? Ahí está. Encuesta en redes sociales, ahí está. Exactamente. Entonces ahí tenemos, a menos, una base de 30.000 casos. ¿Y el color verde pertenece a Milley? Sí, señor. El color verde pertenece a Milley. Y nosotros pusimos una pregunta trampa, si se quiere, que era, no me gusta ninguno. Y el 3% de la gente dijo, no me gusta ninguno. O sea, que hay un tema ahí también, para trabajar y ver, de que nadie empatiza con ninguno de los cinco candidatos que tenemos en estos momentos como futuros presidenciales en la República Argentina. Ahora, Sofía, quería preguntarte en torno a lo que dijo recién María Ester, de si esto tiene incidencia en el voto. Históricamente se dijo que no, que los debates no cambian el voto, sino que reafirman la posición que cada uno tiene. ¿Vos creés que ahora, con el auge de las redes sociales y con estos 40 puntos, puede haber una incidencia en el voto? Yo creo que no hay un traslado lineal, digamos, de algo que sea totalmente directo o hipodérmico, como le decimos en la comunicación, como una aguja de que le damos esto y los votantes, digamos, cambien su comportamiento electoral. Sí lo que puede suceder es que se mantiene como una expectativa, de acá, de este domingo, al domingo que viene, como está diciendo José, a ver qué puede llegar a pasar, o estos que por ahí nos quedamos con ganas de escucharlos un poco más o de terminar de cerrar sus posiciones y sus posturas. Creo que sí puede pasar eso, creo que a algunos les puede, lógicamente, reforzar su voto. Generalmente los debates vienen como a hablar a los propios, generalmente de cada, al votante leal, y a terminar de persuadir a esos poquitos que quedan dando vueltas, sueltos, que todavía queremos quizás robar. Para mí el domingo que viene es un gran desafío, porque viene el tema de seguridad, un tema de donde todos van a querer terminar de sacarles votos uno a los otros, y concretamente uno que se puede ver bastante, digamos, movido en este tema es el gobernador, digamos, a los que le quieren quizás sacar unos cuantos votos de la provincia de Córdoba, digamos, tanto Milay como Patricia Burge, generalmente que son los que tienen quizás más capital también para tocar en esta provincia. Pero 100% no, digamos, como decir, cambiar el comportamiento o que incida, pero sí creo que al debate, sumándole el comportamiento en redes, todo lo que acompañe en esta campaña electoral, digamos, son condimentos que obviamente ayudan a lograr otros posicionamientos más en las generaciones de las que habla José, que están sumamente metidas en esas burbujas informativas, o burbujas mediáticas. Y en base a lo que vimos en el primer debate, José, ¿qué crees que puede llegar a pasar el domingo? ¿Un ataque más frontal a Massa y también a Milay, que no lo incomodaron mucho? Yo creo que van a tratar de atacarlo Milay. Los números que nosotros estamos manejando, él está primero, evidentemente, un porcentaje muy alto. Acá lo que queda de las pocas semanas hasta las elecciones es forzar un balotage. Los números que nosotros manejamos, dependiendo del estado emocional, porque lo podemos hacer cada día prácticamente, es que estaría ganando en primera vuelta. Entonces hay que forzar un balotage. ¿El estado emocional de quién? De la gente. Hay mucha volatilidad, entonces. Perdón, precisamente hay un estudio que han elaborado ustedes, ¿no? Estamos trabajando en un estudio que queremos presentar en varios congresos, ahora a final de año en México y el año que viene también en México, sobre el comportamiento de la gente, el efecto Milay en la población, todo este tema de la libertad. Hay un código QR, no sé si se puede pasar, son unas preguntas que si fuese posible... Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí lo tienen, sí. Con el código QR, son unas preguntas que nosotros hacemos básicamente de qué le está pasando a la Argentina en estos momentos, ¿no? Y de alguna manera esto, ya tenemos algunos resultados preliminares, hay mucha... Estoy harto, sería la palabra. Ese sería un poco el resumen del estado emocional de la Argentina en estos momentos, preelectoral a presidencial. Y lo que hacen justamente los candidatos es tratar de empatizar con ese hartazgo, cada uno a su forma, evidentemente, para poder lograr más votos el 22 de octubre. Pero, José, con esto que decías que, según las mediciones que ustedes tienen, y Milay estaría ganando en primera vuelta, las consultoras, que no han acertado demasiado, hay que decirlo también, ya dan casi descartada la posibilidad de que Milay gane en primera vuelta y abría un balotage. O sea, irían en contra de lo que dicen todas las consultoras. Bueno, nosotros le acertamos la última vez, así que espero... Nosotros sacamos una foto todos los días. Y el estado emocional argentino últimamente va de la ira. Lo tenemos aquí, creo... Ah, no, no está en esta presentación. Después se las voy a acercar, que ya va a estar circulando. Básicamente es... Digamos, para que vos tengas una idea. O sea, el evento del debate, un alto porcentaje de emoción negativa, ira, totalmente, y luego tristeza. Imagínense, es lo que nos está pasando a nosotros los argentinos cuando vemos el debate. No nos llena, no nos satisface lo que nos dice, no nos termina de llegar. Hay una distancia bastante grande entre lo que es la política en sí mismo y la gente de a pie. Pero también mucha expectativa, ¿no? Porque mucha gente se prendió en el debate. Sí, pero la medición que nosotros tenemos fue a partir de las 22 horas que hubo más gente que a partir de las 21. Lo podemos ver en el segundo o tercer slide. Ahí tenés la medición minuto a minuto del debate. Ya ves que ya había a partir de las 21 horas hasta la que se había iniciado el debate, ¿no? Sí, 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 sí. No sé si se puede... Me interesa mucho el tema este de la emotividad, la emoción. Bueno, esta elección se define por esa fibra, no tanto por ideología, por identificación con un proyecto, con un candidato. ¿Es el estado de ánimo? Sí, el estado de ánimo. ¿Eso es diferente a otras elecciones presidenciales? Sí, totalmente. Te voy a explicar por qué. Nosotros ya no podíamos publicar informes, porque por ley no se puede hacer casi cinco días antes de las elecciones, en las PASO, el tema de Morena, el tema del asesinato del médico que le robaron el auto, no sé qué pasó. Fue tal... Morena fue cadena nacional casi, te diría, 36 horas en Argentina. Y fue, creo que fue el jueves, si mal no recuerdo. Nosotros teníamos una medición el miércoles, en lo cual nos daba los números que todo el mundo manejaba, las encuestadoras. Pero cuando nosotros vimos jueves, viernes, el cambio, dijimos acá... O sea, obviamente nosotros trabajamos para la política. Ya avisaron. Mirá, la foto que era el miércoles, hoy no existe más. Esta es la foto. ¿Cómo que esta es la foto? Esta es la foto, la foto es completamente diferente. ¿Y lo de Insaurralde? Oh, Insaurralde... Mirá, yo me hice una entrevista de esto. Yo dije, porque los datos no... Casi fue tan bestia, le pegó tan fuerte al argentino, como la cena de Alberto en la... En plena pandemia. En el cumpleaños de... Lo mismo, porque además esta mujer publicó en redes... Bueno, ahora ya no sé si se bloqueó la cuenta, ya no se puede ver nada, pero habría el regalo que le había dado a este hombre, un cartier que vale una fortuna. Estamos hablando de regalos de 8, 10, 20... 10 millones de pesos promedio. La cartera, el reloj, el chat y todo... Viste, despampanante, ¿no? Sofía, se nos está terminando el tiempo. Lamentablemente porque está muy interesante. La conversación. Pero, Sofía, ¿qué tiene que pasar en el debate del próximo domingo para que Milley gane en primera vuelta? Ah, qué buena pregunta. ¿Qué tiene que pasar? Quizás yo creo que, digamos, lo que más le conviene a Milley, sí, obviamente, es la polarización, digamos, ¿no? Y que lo polarizan, obviamente, de los que están tratando, obviamente, de polarizar con él, que son Patricia y que es Sergio Massa. Yo creo que eso va a marcar más las diferencias y más su personalidad, ¿no? Que es lo que realmente le estamos hartos, que menciona José, tiene que ver un poco con eso. Una persona que ha logrado desde el 2021 hablar de libertad cuando estábamos encerrados, poner ciertos temas en agenda mediática, estar en las redes sociales donde están los jóvenes, que hace más de... desde el 2001, que los que han nacido en crisis, que se encuentran en crisis y no ven oportunidades todavía, más que estas palabras de esperanza y de reiniciar o este reset a la política. Bueno, no han hecho más que abrir las expectativas para el próximo debate, el próximo fin de semana, así que, Sofía Chin y José Norte les agradecemos. Muchas gracias. Vamos a la última pausa con el diario del lunes. Ya volvemos para hablar de otros temas también que tienen que ver con la actualidad económica y un proyecto que se las trae. Ya volvemos.